Y bueno, este también será un video doblado, así que voy a intentar apresurarme. Oigo la voz de Matt a lo lejos. Durante unos segundos miro fijamente al suelo, con la respiración entrecortada del corazón bloqueándome la barbanta. Bueno, será el inicio del capítulo. Alguien quiere ver a Daryl muerto y Matt parece acostumbrado a cubrirle. La idea de estar en el medio de dos hermanos me hizo gracia al principio, pero ahora no tanto. ¿En qué estoy metida exactamente? Elevo lentamente el teléfono hasta mi oído para retomar la conversación donde la había dejado. Con una voz plana, respondo a Matt. Matt, voy a regresar a casa ahora. Escucha, lo siento. No debería haber dudado cómo lo he hecho. Fue una estupidez. No estoy segura que respondí. Está bien, ya está. Yo regreso. Me gustaría acosar a Matt con un montón de preguntas, pero me siento agotada. Solo quiero entrar a casa, encontrar a Kume con Hachi, corrucarme bajo el edredón, retomar mi vida normal. Ay, sí. ¿Nos vemos mañana en la oficina? Adivino la inquietud en la voz de Matt. Ahora mucho menos seguro. Sí, hablaremos. Eh, sí, hablaremos mañana. Me siento totalmente perdida. Hablo casi como un autómata, como si estuvieras semi-inconsciente. ¿Dónde estás? ¿Ya vas de camino a casa? ¿Quieres que vaya a buscar? En otras circunstancias, me habría aprovechado la situación, pero ahora solo quiero olvidar a los hermanos Ortega. No, ya está. De todas formas, no estoy lejos. Ok. Durante unos interminables segundos, ninguno de los dos habla. Decirle adiós, creo que fue. Un rayo rasga el cielo y el trueno suena tan fuerte que me sobresalta. Te dejo, Matt. De acuerdo, ten cuidado de... Cuelgo antes de esperar su respuesta a decir verdad que no quiero escuchar. Ya me imaginaba. Supongo que es normal. Esta mañana llego a la oficina en modo muerto viviente, con cara pálida, con ojeras y arrastrando los pies. En resumen, nada que ver con estar en el top de la belleza. Soy capaz de encajar los malos momentos, pero llego a un límite en el que el cuerpo no puede más. Ok. Cuando dejo mis cosas, una mano se posa delicadamente en mi cintura y yo me estremezco. En fin. Hola, princesa. La voz de Matt es calmada, reposada. Veo en sus ojos que sabe que está sobre un campo de minas. Darle un beso, creo que fue lo que hice. Avanzo automáticamente para darle un beso y sus labios casi rozan los míos. Huele su perfume y la caricias de su piel áspera sobre... Por un instante me puedo ver en el sofá del apartamento. Mi cuerpo apretado contra el suyo, incluso enfadado con él, le reclamo. ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Ser franca? Más o menos, no he dormido. Matt Frun se enseñó un instante, intentando comprender el estado en el que me encuentro. Después, pose una mano por su pelo, mirando al suelo. Tengo tanta suerte que en este momento se me cortó el audio, pero en fin. Y ya lo vieron, ¿no? Igual esto lo voy a parar con la otra parte. Lo siento, sí, igual no. Ya lo voy a hacer con audio. La otra fue narrada, pero esto se hiciera con audio. Matt Frun se enseñó un instante, intentando comprender el estado en el que me encuentro. Después pasa una mano por su pelo, mirando al suelo. Bueno, voy a ponerme a trabajar, si no te importa. Me doy la vuelta para avanzar hasta mi asiento, pero Matt me sujeta firmemente por el brazo y me acerca hacia él para murmurar mal oído. Creo que deberíamos hablar. Estar de acuerdo. Examinó rápidamente la sala de descanso. Veo las miradas furtivas de varios compañeros listos para disfrutar de un nuevo chisme. Detesto ser el centro de atención. De acuerdo, pero aquí no, Matt. De acuerdo, vamos. Matt me invita a seguirle hasta el ascensor, delante de las miradas decepcionadas de algunos espectadores. Le sigo prudentemente. Le sigo sin oponer resistencia. Creo que tenemos mucho que decirnos. Mucho que hacer de forma inmediata. ¿Hacer de qué forma? Una vez en el pequeño espacio, pulsa el botón de cierra de puertas para darnos un poco de intimidad. Después se vuelve a hacer a mí con la mirada grave. Matt, ¿de verdad pretendes monopolizar este ascensor? Bueno, sabes que la gente tiene que por costumbre llegar al trabajo a esta hora. Hay más de un ascensor en Carter Corp. Y además, esto será una buena excusa para que disfruten un poco. Créeme, estoy segura de que nos lo agradecerán. Cruzo los brazos sobre el pecho. Me apoyo contra la pared del fondo y elevo un poco la barbilla. No es necesario un mentalista para analizar mis gestos demasiado explícitos. Créeme, ¿sabes que estás impresionante así? Burlarse. Arqué una ceja y esbozó una ligera sonrisa. ¿Sabes que no vas a salir así como ese? Sí. Matt pasó una mano por su barbilla y mira al suelo durante unos segundos. Claramente busca sus palabras con cuidado. Interiormente. Esto me divierte. Conoce bien la furia que detona mi cara. Si me rindo a la evidencia, soy incapaz de enfadarme con él. Su encanto inocente me puede. ¿Ayudarle? Si quieres hablar sobre lo que me has dicho ayer. Hay tantas cosas que quiero decirte, pero ayer no podía decírtelas por teléfono. Es necesario que me entiendas. Sé cansada de tu comportamiento. Entiendo que tienes problemas con tu hermano o que él tiene contigo. No lo sé y sinceramente estoy cansada de la actitud de uno contra el otro. ¿No me crees? ¿Crees que te digo todo esto para alejarte de David? Matt levanta las manos a un lado visiblemente molesto y decepcionado. Mi corazón se encoge. No puedo aportarte pruebas. No soy un policía. Todo lo que puedo decir es que David no frecuenta buenas compañías. Se pone en peligro con sus negocios. Mierda, Emma. Pensaba que confiabas en mí. Jamás te diría algo parecido si no estuviera convencido. Confía en ti. Yo confío en ti, Matt. Pero tengo la impresión de estar en el medio de algo incontrolable. Me pones en guardia y me hablas de cosas horribles. Lo siento. Pensaba poder decírtelo todo. Confía en ti sobre mi pasado como jamás lo he hecho con nadie porque contigo no me avergüenza de lo que soy y de lo que he sido. Pero tal vez no debería haberlo hecho. No quiero perderte, Emma. Su voz se rompe. Mira fijamente la pared del ascensor. Los músculos de su mandíbula se tensan. Me siento triste. Claro que ha tenido razón al hablarme. Matt, puedes hablar de esto. Es, ante todo, es solo que los acontecimientos recientes han sido difíciles. Lo sé, bonita. Ah, le digo bonita. Lo único que yo quiero es ponerte en este estado. Lo último, perdón. Lo último que yo quiero es ponerte en este estado. Me mata verte así. Inperceptiblemente, Matt se acerca a mí. Mi corazón lata apresuradamente en mi pecho. Realmente me gustaría que todo sea fácil entre nosotros. ¿En qué está metido Daryl? ¿En qué está implicado Daryl? ¿Tráfico de drogas? ¿Pertenece a una banda? Es complicado. Daryl o Daryl. Creo que es Daryl, pero siempre lo digo como Daryl. Daryl. Daryl no evoluciona en el mismo mundo que tú, o que yo, o la mayoría. Las reglas son diferentes y raramente hay vuelta atrás. Claro, es complicado. Siempre la misma historia. Hay cosas que no puedo decirte para no implicarte. Aparte que no quiero ponerte en peligro y por eso no puedo decírtelo todo. Pues hay que preocuparnos por Daryl. Perdón. ¿Cómo quieres que no me preocupe por eso? ¿Es que Daryl está en peligro? ¿El tipo sigue detrás de él? Emma, Daryl siempre está en peligro porque él se asegura siempre de estarlo. Y tú le cubres siempre porque es tu hermano, porque están conectados. No sé por qué exactamente, pero lo siento. Es normal que me preocupe de mi hermano. Es mi familia. Hace años me ayudó mucho más de lo que puedes imaginar. No puedo defraudarlo. Lo comprendo, pero no puedes protegerle siempre de sus errores. No sé lo que ha pasado entre ustedes y claramente no lo sabrán jamás. Madden mira en silencio intentando resolver la confusión interna que le sobrepasa. Mira mecánicamente los números del ascensor y mi mirada se fija en el del sótano. Quizás es un detalle tonto, pero mira, jamás me has enseñado tu moto. Es como si no tuviera el derecho de acercarme a ella. Como si ella perteneciera a una parte de ti. Una parte que tienes en secreto, que mantienes lejos de mí. Fijo los ojos en Mad conteniendo mi respiración. Mi última frase, ok, latino. Muere en un susurro, como si inconscientemente abandonara el combate. Primero Mad parece sorprendido y después sus músculos se relajan. Progresivamente una gran sonrisa te dibuja en su cara. De acuerdo princesa, si eso te gustaría, te la voy a mostrar. Y ahora mismo. Se aparta rápidamente y pulsa el botón del subsuelo de la empresa. A ver. Sí, sí, tengo esa energía. Ataversamos rápidamente el subsuelo hasta el garage de Mad. Abre la puerta con un golpe seguro y descubre su pequeño dominio. Aquí está. Mad entra en la habitación y deposita mecánicamente sus llaves sobre la caja de un pequeño estante. Mientras yo miro el lugar con detenimiento. Quizás es idiota, pero este momento está cargado de emoción. Por una vez, Mad comparte un poco de su mundo conmigo. Estoy bastante sorprendida al comprobar que, contrariamente a su oficio, su oficina, todo está colocado en su sitio. Varias cajas y diversas herramientas están dispuestas sobre los dos estantes. En este espacio hormigonado, la moto ocupa el centro de la habitación, bajo la luz, con una reina negra. ¿Reina? Bueno, va. Es imponente, agresiva e insolente. ¿Entonces este es mi rival? ¿Entonces este es mi rival? Me mira mientras paso suavemente la punta de mis dedos sobre el asiento de cuero. La mirada de Mad sigue atentamente mi gesto. Monta. ¿Qué? Sube sobre la bestia. Mad me lanza una provocadora sonrisa. Ya no alcanzamos a ver la escena. En fin. Ah, callo, callo, callo. Y bueno, bueno, bueno. De momento no me he sacado de Mad. De Mad si ando muy salada. No saco nada. Pero en fin. Igual son muy baratas las de Mad. Me los puedo permitir muy fácil porque cuestan 10 pesos mexicanos. Que no es nada, literal, nada, 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 nada. Pueden buscarlo, de hecho, en la conversión de cuánto son 10 pesos mexicanos. Que pues bueno, soy mexicana, entonces no me voy a ser mexicana. Pero bueno. Les quiero a todos. Bye.